¿Qué soñaste? De esta noche Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Que tu vida cambiaba Y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada Porque hoy no eres la misma Tus sonrisas son el alma Si tu nombre es Alegría Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Que tu vida cambiaba Y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada Porque hoy no eres la misma Tus sonrisas son el alma Alegría 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 Despierta por la mañana ¿Qué soñaste esta noche? Alegría ¿Qué soñaste esta noche? Que tu vida cambiaba Y que tus sueños se cumplían Ya no es triste tu mirada Ya no es triste tu mirada Porque hoy no eres la misma ¿Qué soñaste esta noche? Alegría Alegría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.